Chiqui, Cappuccino. Gracias. Cappuccino es vos mío. Muchísimas gracias Angie. Ahora nos arreglamos. Ah, ahora. No estuvo tan caro el lugar, por cierto. Barato, ¿no? Sí. O bueno, o sea, un poco barato como para brindar. Fueron tres setenta y ocho y cuatro veintisiete. O, si quieres me dejan en cuatro veintiséis. Yo lo sigo en Venmo. Venmo. Lo sigo. Yo no sigo a nadie. Lo tengo obligado. ¿Qué no me sé ni lo sabe? ¿Y tú le echas a Rafa? ¿Cómo está bien? Sí, como unas hamburguesitas. Me imaginé que fueron a comer. ¿Fuiste tú, también? Para hamburguesas. ¿Y fueron, o sea, fue el sábado que le pagaron? O sea, el mismo sábado que fueron a comer hamburguesas o...? Inmediatamente. El wifi está funcionando. Es que no me carga, Venmo. O sea, lo estoy actualizando ahí. Mira, estamos acá en la mitad del presupuesto. ¿Estás sacando cuenta? Sí. Porfa, suma ahí tres setenta y ocho y cuatro veintisiete. Pero yo me voy a poner las cosas personales en el presupuesto de la compañía. Y le gana. ¿Tú quieres que la metan presa? Como... Sería como ocho dólares, por cierto. ¿Ah? Como ocho dólares, más o menos. O sea, si... Si tienen cash... O sea, no. No, no, 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 no. ¡Andreco, que la dié el cash! Ay, maño, me botaste mi café. No lo habías pagado. No lo habías pagado. O sea, ¿cuál es el tramo? Pero bueno, bueno, y entonces... No vale. Pero yo ni siquiera puedo tomar dos. No, no. No, no. Ya, yo te pedí un té verde. Además, yo no tomo oatmeal. Bueno, me debes a mí cuatrocientos setenta y tres dólares. Te estás quedando en mi sala. Bueno, pero estoy ahorrando para pagarles. ¡Gracias!